El libro, La traición y otros cuentos se presentará en el Centro Cultural Benjamín Carrío en este miércoles 3 de agosto a partir de las 19 horas. Con esta ocasión vamos a conversar con el escritor, el señor Rubén Tinajero Uvidia, a propósito de sus 23 textos que contienen precisamente esta su obra, publicada por el Fondo Editorial de la Casa de la Cultura. Quisiera que nos comente acerca de esos fantasmas que existen en la obra. ¿Qué es la traición? Y es parte de la realidad y es un tema muy sensible para nuestro medio. La casa, el barrio son algunos de los temas también que están en este libro. Coméntenos sobre eso. Pues la casa y el barrio está conformado por los amigos de antaño y de alguna manera nos remite a ese mundo, en el mundo en el mundo en que uno de pronto percibe el perfume del lugar, el olor del medio ambiente, las palabras de antaño como si fueran de ahora. Y eso viene a conformar un mundo mezclado con lo que había dicho la imaginación y la memoria. Hay una gran variedad de temas, desde los que no podían faltar, temas de amor y de los sentimientos cotidianos, que son terrenos fangosos en realidad, hasta una serie de símbolos como por ejemplo el espejo en el que el personaje de pronto se mira al espejo y empieza a reconocer una serie de figuras un tanto siniestras y el paso del tiempo como una huella indeleble que nos conduce al momento actual. Es un trabajo de la madurez, es un trabajo con mucha exigencia. Creo que al lector le llegará a interesar en algún momento. Y yo no me sentiría seguro ni me atrevería en ningún momento a presentar esta obra si no la sintiera como ya un producto acabado que me permite con inmenza humildad entregar a los lectores y a mis amigos, a los escritores, a quienes respeto inmensamente. Estuvimos con el escritor Rubén Tinajerubidia, quien va a presentar su libro en el Centro Cultural Benjamín Carrión este miércoles 3 de agosto a partir de las 19 horas. Les comentamos que él además es médico, ha escrito varias obras literarias y también publicado libros científicos en varias revistas nacionales e internacionales. Para ustedes reportó Patricia Robalino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!